llevado por los derechos civiles, pero vamos a hablar con Tony Dandrades, nuestro compañero. Así es, él se suma a nuestra transmisión especial, él es obviamente corresponsal del programa Primer Impacto y pues Tony tiene las voces de otros afrolatinos que tienen mucho que decir en este momento de cambio para todo el país. Adelante Tony. Así es, lo he escuchado a usted decir que vamos avanzando, pero en mi punto de vista hemos avanzado muy poco porque esto no debe estar ocurriendo, no debemos estar viviendo protestas en el siglo XXI o con una muerte tan brutal como fue la de George Floyd. Han cambiado las leyes, pero no han cambiado las actitudes, ¿no? Y ha sido una semana muy ocupada porque en Primer Impacto hemos tenido que cambiar muchas historias que teníamos asignadas para esta semana de entretenimiento por reacciones de artistas, artistas afroamericanos, artistas latinoamericanos que han condenado de forma radical esta muerte brutal de George Floyd. La cantante Beyoncé fue una de las primeras que exigió justicia por la muerte de George Floyd. Así lo expresó en este mensaje que publicó en su cuenta en Instagram. Pidió que se eleven los cargos a todos los involucrados en la muerte de Floyd y compartió la petición para que fuera firmada por sus 147 millones de seguidores. El actor Dwayne Johnson, The Rock, se hizo esta pregunta. ¿Dónde está nuestro líder en este momento en que la nación está de rodillas, herida, molesta, frustrada y en dolor, esperando ser escuchada? El cantante Kanye West dijo que cubrirá el total de la matrícula universitaria de Jana, la hija de Floyd, de seis años. El boxeador Floyd Mayweather asumió los gastos de los servicios fúnebres, unos $85,500 dólares. Los artistas hispanos no se han quedado callados. A las calles de Miami se lanzó la cantante Amar a la Negra, para impedir que no quede impune la muerte de George Floyd. Están hartos, es cansados, es que ya se han marchado, se han hecho todo tipo de protestas, se han mandado cartas al presidente, al gobierno, al esto, lo otro. Los artistas han hecho canciones, rap, hip hop, conciertos, todo lo que tú te imaginas. Y no ha habido un cambio. Disculpas pidió Limanuel Miranda en este video que compartió en Instagram. Admitió que le falló a los afroamericanos y a los hispanos, al no discutir el problema del racismo con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien diez días después de las elecciones de 2016, estuvo en el teatro en el que se presentaba su musical Hamilton. Salma Hayek prefirió utilizar la potente voz de Kidron Bryan. Para transmitir el sentir de los afroamericanos, que viven aterrorizados de perder la vida en las calles de Estados Unidos, como le pasó a George Floyd. Hola, mi nombre es René Pérez, estoy de Puerto Rico. René Pérez llamó al jefe de la policía de Minnesota y le pidió que sean acusados todos los policías que participaron en el arresto de Floyd. Y compartió esta canción de este joven venezolano, Emblema MC. Ahora pregunto qué punto pruebo una rodilla blanca, prisionando la garganta del negro junto a una llanta. Para el grupo colombiano Chockeptown, el racismo también está presente en Latinoamérica. Si hay un racismo estructural en muchos países de América Latina, y lo puedes divisar o lo puedes ver en sus fuerzas armadas, en los parlamentos ejecutivos, políticos, casi siempre la participación de los afrocolombianos o los afrolatinos es mínima. Ricky Martin compartió consejos de este joven para sobrevivir en un país en el que los afroamericanos constituyen el 13% de la población y son más propensos a morir a manos de un policía que el resto de la nación. En Latinoamérica este asunto de racismo es más complejo quizás que en Estados Unidos. Lo que pasa es que no ha habido un movimiento como se ha desarrollado en Estados Unidos por años. También hay que agradecer la fuerza que han tenido las redes sociales en esta ayuda para dar a conocer el sentir de muchos artistas ante esta trágica, trágica muerte de George Floyd. Muy afectado por esto. Se ha vivido a lo largo de mis 52 años que voy a cumplir la semana que viene situaciones muy complicadas. Por simplemente nacer con este color de piel, que no es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de pigmentación. Todos somos negros. O sea, a mí que no me digan que porque tú eres dominicano o tú eres puertorriqueño. No, esto es una cuestión de pigmentación y esto no puede seguir. Esto hay que pararlo ya. Tony, lo expresaban ellos y lo hemos hablado nosotros aquí, cómo esos prejuicios que están vivos y latentes en las sociedades latinoamericanas prevalecen al momento de llegar a los Estados Unidos y son traídos a los Estados Unidos. Y como parte de esa manera de asimilación de nuestra comunidad, entonces lo ocultamos, lo tapamos, pero lo estamos... Solo esta semana en Colombia se vivió una situación muy parecida. Un joven afrocolombiano, Anderson Arboleda, salió a hacer unas compras en su población porque tenía que hacer... Estaba lamentablemente en algún momento incumpliendo las normas de restricción por la pandemia, pero fue agredido brutalmente por la policía y murió. No, la diferencia es, no hay video. A diferencia de lo que pasó con George Floyd, que todos pudimos ver la brutalidad que se estaba ejerciendo, la manera como moría en cámara, este joven, Anderson Arboleda, no tuvo la posibilidad que el mundo conociera esa realidad a través del video. Por eso es tan importante también el tema de los videos. Así es. Cada persona con una cámara hace la diferencia. Se ha hablado mucho también de leyes para dedicarle al racismo, pero son leyes que no favorecen a la comunidad afroamericana o afrolatina. De color oscura, ¿no? Porque ustedes saben cuán difícil se le hace a un afro conseguir un crédito para comprar una casa, ¿no? Porque quizás esas leyes, por delitos, que para un blanco quizás tengan sentencias menores, para un negro son mayores. Entonces, con un historial delictivo se le hace muy difícil. En mi caso, yo recién comprándome un carro de lujo en Miami, ya cuando comencé a ganar una platita decente, en un mes me pararon cuatro veces la policía, porque la policía no acepta ver a una persona de la raza negra en un carro lujoso. También comentarios como, ¿por qué te casaste con una blanca? Mi esposa es norteamericana de Detroit, Michigan, y me decían que era para mejorar la raza. Son cosas que quizás hace diez años atrás uno la agarraba como relajo, pero ya eso hoy día, eso no se puede decir. Eso trae consecuencias serias, ¿no? También mucha gente dice que yo aún sigo en Univision, porque tengo la raza negra y estoy llenando una cubota. Eso es una ignorancia grandísima también de cualquier persona que se le pueda ocurrir. O sea, ya está bueno ya, y como digo, no solamente los afroamericanos son los que sufren esto, también todos los que tenemos esta pigmentación estamos pasando por situaciones difíciles. Y es muy importante, Tony, que la gente entienda que el racismo, cuando hablamos de racismo estructural, va mucho más allá de lo que se le pueda decir a una persona o como se le pueda mirar, que también es grave, porque eso incita el miedo que sentimos los afroamericanos o afrocolombianos al caminar en las calles. Pero cuando hablamos de racismo estructural, hablamos de posibilidades que han sido negadas y de cómo esa brecha se ha ido ahondando con el paso del tiempo en las escuelas. El 6.5% de los jóvenes afroamericanos no se gradúan. Una persona afroamericana gana 87 centavos por cada dólar que puede ganar un blanco haciendo el mismo trabajo. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, todo esto son las estatuas de líderes que apoyaron la esclavitud y que se negaron a acabar con la esclavitud, que tenían esclavos, que eran dueños de esclavos. Y tener esas estatuas de personas confederadas frente a una oficina federal o a una oficina policial manda el mensaje equivocado sobre quiénes son los verdaderos héroes en la historia. También enfocándonos, quizás tocando el tema de nuevo en Latinoamérica, algo que yo siempre he tenido muy pendiente y que he atacado, es los medios de comunicación. O sea, vemos también comerciales de televisión en los que son aspiracionales, en países donde la mayoría de la persona, de sus originales, no representan a esa persona que están viendo en televisión, en comerciales de televisión. Entonces, me lo venden como que son aspiracionales, pero ¿aspiracionales de qué? O sea, ¿en qué momento yo con mi pimentación voy a ser como ese tipo que está protagonizando una novela o un comercial de una crema o lo que sea? Entonces, si está enviándome un mensaje erróneo, Paquín es como el Paquín de Memín. O sea, usted se pone a ver ese Paquín y es racismo brutal, Memín con la bemba grande y recibiendo ofensas totalmente. Entonces, yo creo que también hay que atacar ese ángulo porque los niños están viendo eso y un niño de pimentación oscura va a decir, wow, yo nunca puedo ser como Tony o como Ilia, nunca puedo llegar a la televisión porque no veo esos ejemplos a seguir. Entonces, para mí es un tema muy importante que no se debe obviar, sencillo, quizás lo pasamos por encima, pero es algo que hay que tener muy en cuenta también. Sin duda. Sí, Tony, muchísimas gracias por esta información y obviamente por compartir algo muy personal con nosotros y con la comunidad, el hablar de cómo te ha tocado a ti el racismo cuando fuiste objeto de crítica por casarte con una mujer que tiene un tono de piel diferente al tuyo. Y lo del auto, por ejemplo, de acuerdo al centro Piu Ilia, estaba leyendo que uno de cada cinco afroestadounidenses aquí en el país dice que sienten que los han parado de manera injustificada. Es que hay varios niveles de racismo, hay un racismo brutal como el que hemos visto en el caso de George Floyd y otro normalizado, que es como el del que nos habla Tony, y ese alimenta al otro, es el problema, se alimentan uno del otro y por eso hay que terminar con los dos. Por eso digo que han cambiado las leyes, pero no las actitudes. Vamos a... Tony, quédate con nosotros, tenemos que hacer un corte comercial, regresamos con más de esta conversación y el especial en el que se le rinde homenaje a George Floyd. Gracias. ¡Gracias! 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 Lamentablemente, pues es un acto que para muchos, pues es deshonroso para los estadounidenses, pero ha provocado reacción, ¿no? Y me interesó mucho la entrevista con la joven anterior porque quiero decirle a ustedes que la cultura de Estados Unidos está basada en todo lo afroamericano, en cuestión de moda, música, la música norteamericana prácticamente tiene que ver muchísimo con la cultura afroamericana. O sea, que es esencial en el desarrollo cultural de este país. Claro, además cabe mencionar que Colin Kaepernick se empezó a arrodillar en el año 2016 después de la muerte por brutalidad policial de un afroamericano y le tomó a Roger Goodell cuatro años y este gran movimiento que estamos viendo a nivel nacional, 12 días de protestas continuas para poder pronunciarse y decir que cuando él juzgó a Colin Kaepernick, ya todos los jugadores que estaban arrodillándose durante el himno nacional que estuvo mal. Y es muy importante, es muy importante que estas personalidades artistas, deportistas que tienen una influencia muy fuerte, ¿no? En masa, pues reaccionen porque esto, ahí estriba la diferencia entre si este movimiento, si este racismo va a tener un fin que esperamos que sí. Tony, por ejemplo, el caso de Michael Jordan. Michael Jordan es uno de los grandes deportistas de la historia y siempre se había hablado de Michael Jordan como un poco alejado de las disputas, de las controversias políticas, de los debates. No le gustaba entrar en ese tipo de discusión. Pues bien, ahora se ha vinculado primero con un comunicado y con una donación de 100 millones de dólares para la causa de la reivindicación y para buscar la lucha contra el racismo, para ayudar a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. 100 millones de dólares. O sea, esto no ha dejado a nadie indiferente. Claro, es que no se trata de juzgar cuándo una persona o cuándo es su momento de vincularse con una causa o cuándo es el momento de hablar y de usar su voz. Creo que lo ha hecho en este momento y lo ha hecho de la manera más fuerte y más alta que puede. Lo escuché también hablando sobre lo que se le conoce aquí en los Estados Unidos como The Talk, esa conversación que tienen que tener los padres afroamericanos, específicamente con sus hijos varones, adolescentes o jóvenes, de lo que tienen que hacer cuando van a salir a la calle. No usar una capucha. Algo que nosotros no conocemos. Algo que te ha tocado a ti. Algo que nos ha tocado a todos nosotros. Y a Tony. Y es tratar de no despertar sospechas, tratar de hacer las cosas correctamente, tratar de mantenerse bajo perfil prácticamente para no tratar, para tratar de no desagradar a las autoridades y no entrar en un conflicto con las autoridades. Una acción que hace una persona blanca es muy diferente al efecto que pueda tener la misma acción en una persona de color. O sea, lo vemos aquí, ¿no? Te detiene un policía, movimiento brusco de un negro, pues el actuar del policía va a ser muy diferente al actuar de una persona de raza blanca, ¿no? Y ese video que publicó Ricky Martin, ¿no? Que ustedes mencionan ahí, de este joven que apenas debe tener unos 17 años, mencionando las cosas que no deben hacer. Suena como ilógico, pero es una realidad. Una realidad que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Puede ser la diferencia entre estar vivo o estar muerto. Claro. Así de dramático. Así es. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Yo quiero agradecerle a usted esta oportunidad. Es un tema que usualmente no se habla en la televisión latina y agradezco esta libertad que me han dado. Sé que he representado a mi gente con mucho corazón y lo hago de todo, del alma me viene, porque es a lo que duele mucho. Y hay muchos jóvenes que me ven a mí como modelo a seguir. Quiero ser como Tony o como Ilia y creo que esa puerta hay que seguirla abriendo. Agradezco muchísimo a la Univisión. Tienes razón. Es mi casa, es mi cadena y me han tratado muy bien acá. Tony, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tú siempre has sido una persona muy privada, pero creo que este ha sido un momento importante. Hay momentos para abrir el corazón. Sí, es un momento que ha sido muy importante para que tú cuentes tu experiencia, para que otros sepas lo que han pasado, para que puedas levantar tu voz en contra de lo que está pasando, en contra de esta injusticia. Y bueno, te agradecemos de verdad de corazón que lo hayas hecho aquí con nosotros, en esta que es tu casa, por supuesto. Claro, porque Tony representa lo mejor de lo nuestro. Así es. Qué bien. Bueno, pues continuamos con esta cobertura especial. Estamos viendo las imágenes de lo que son las afueras del recinto en donde la gente tendrá la oportunidad de despedir en cuerpo presente a George Floyd. Y nosotros, bueno, continuamos con esto más adelante. Quédese con su familia Univisión. Quédese con su familia Univisión. Felicidades.